Bueno, bueno, ¿qué tal? Saludos a todos. Un nuevo reporte semanal de tu canal de Bolsa de Brújula de Mercados, la referencia que puedes seguir para ponerte al día de noticias fundamentales, interpretaciones macroeconómicas, ciclos de mercado, materia prima, divisa, renta variable, pero sobre todo lo que no te están contando, es decir, la interpretación que queremos darle, a veces alocada, a veces creo que certera, pero siempre, siempre sincera, realista de lo que va ocurriendo en el mercado. Claro, alguno dirá, menuda portada que traemos hoy, ¿qué es esto? Berlusconia a la izquierda, Donald Trump con sus pulgades a la derecha, un dólar ardiendo en el medio, el toro, el oso de fondo, a ver, tiene su simbolismo sencillamente porque lo que he tratado de hacer es que, primero, este lunes es el último lunes del año, porque el lunes siguiente ya es Navidad y el lunes siguiente es día 1, por lo tanto son ambos festivos, festivos bancarios, aquí en Londres además el día 26 es el Boxing Day que lo llaman, así que también es otro día festivo. ¿Qué pasa? Que entonces queda este día para cerrar el año y entonces me he dado cuenta y he dicho, ¿y qué vamos a hacer? Pues habrá que contar cómo cerraba el año, un repaso de cosas, pero sobre todo, no sería interesante que proyectemos en este último video reporte de estrategias semanales que creemos que traerá el año 2018. ¿Verdad? Así que bueno, vamos a pasar al guión, ¿vale? A ese resumen que suelo poner siempre de guión, donde quiero contar lo que vamos a ver. Claves de mercado, riesgos de Estados Unidos, la reforma fiscal contra la curva de tipos. ¿Por qué? Porque están íntimamente relacionadas. Creo que la reforma fiscal que por fin sale adelante, que por fin fortalece al dólar, vamos a ver que de nuevo se va a ver truncado ese plan y creo que es lo que va a añadir volatilidad a la curva de tipos que lleva ya aplanándose durante meses en Estados Unidos. Además de eso saltaré también al VIX contra el SP500. Novatos que sepan que el VIX es el índice de volatilidad del SP500 y lo que vamos a ver es que el índice VIX de volatilidad del SP500, el índice bursátil más grande del mundo, el que más dinero mueve, ese índice de volatilidad suele ser preludio de cambios en el ciclo bursátil a nivel mundial. Y ese índice de volatilidad me está marcando niveles importantes que luego veremos con gráficos clarito y cristalino, de manera transparente, ¿vale? La Unión Europea, el BCE guarda ases en la manga. He hecho un cuadro resumen, os lo he hecho con una Excel, en donde he encasillado toda la información que he recopilado. Porque durante las últimas semanas, que ya incluso los últimos dos meses diría yo, en brújula de mercado hemos estado dando mucha caña, hemos estado dando mucho trabajo a la Reserva Federal, comentando bastante la perspectiva de la Reserva Federal, nuestra decepción con la Reserva Federal y sobre todo la repercusión que tenía en el dólar. Esa política monetaria que no nos terminábamos de creer, ese vaticinio de un debilitamiento del dólar que vendrá en un futuro, que vendrá sobre todo yo creo que en este año 2018, pues bueno, tocaba tocar el BCE, tocaba tocar el Banco Central Europea, hemos hecho un cuadro resumen increíble que creo que para algunos os vendrá bien, ¿vale? Sobre todo lo que intento, aquellos que me decís que es una buena conexión que hace brújula de mercados mezclar el análisis técnico, la información y el análisis fundamental, macro, o esa interpretación de la información fundamental y macro, pues este cuadro viene a ser casi una receta. ¿Por qué? Porque volcamos mucha información fundamental, pero ordenada de manera muy clarita, ¿vale? Lo que intento hacer con ese cuadro es que os lo sintetice. Y de ahí salto a Italia, viene fuerte 2018. ¿Por qué? Porque Silvio Lusconi se suma a la lista de candidatos, porque más tardar mayo 2018 salen las elecciones de Italia, y porque ya va más de un agorero en Europa, algunos sabréis quiénes son más de un agorero en Europa importante, habla de que Italia podría ser el siguiente país después de reunido en irse de la Unión Europea. Bueno, tenemos pruebas en concreto de ello, sencillamente porque dos candidatos muy potentes para las elecciones italianas, que juntos suman más de la mitad del voto de toda Italia, ambos abogan por un escenario fuera de Europa. Bueno, más que fuera de Europa, ambos atacan al euro, ¿vale? Ahora entraré luego en detalles con esto, ¿vale? Centro Europa versus el eje franco-alemán. Esto tiene mucho que ver con lo que hace semanas empezamos a comentar, que eran las pretensiones de Hungría, del gobierno nacionalista de Hungría, con respecto a la Unión Europea, y ese rifirraf, ese roce que va increchento entre la Unión Europea y Hungría. Y claro, Hungría es miembra de un eje también centro-europeo, los pecos que lo llamaban países de Europa central-oriental, tienen otro nombre además que luego veremos. ¿Y qué pasa? Que queremos que ese eje se va a ir volviendo a ese extremo, polarizando durante el 2018, y traerá lugar, claro, a nuevas tensiones entre la Unión Europea, ¿vale? Si fuese poco con las elecciones de Italia, ¿ok? Dólar, materia prima y divisa. Terremoto 2018. Vamos a hablar aquí de qué creemos que va a ocurrir con el dólar y con la materia prima y la divisa en el 2018. Traeré gráficos para divisas, tres divisas en concreto clave, muy relacionadas con la materia prima. Traeré gráfico también para el petróleo, traeré gráfico para el oro, y traeré gráfico, por supuesto, para el dólar, ¿vale? Estados contra el BTC, estados contra el Bitcoin, ¿vale? ¿Qué pasa? Que pongo superando su PIB. Vamos a ver qué relación existe. Si la semana pasada relacionábamos el Bitcoin, su capitalización, con la capitalización bursátil de otras compañías norteamericanas. En este caso vamos a relacionar el Bitcoin con los GDP, los productos de diferentes estados, para que veamos que en muchos casos se supera ya a estados como el de Dinamarca, a estados como el de Chile, ¿vale? Entonces vamos a ver que hay una influencia fuerte. España y el 21D, ¿vale? Vamos a tocar el IBEX, vamos a hablar también de la selección del 21E. He traído un cuadro de resumen que nos muestra un resumen de todas las encuestas de los principales medios, para que veamos qué coalición es la más probable que gane, y cómo podría afectar al índice IBEX 35. Y movimiento técnico del DAX 30, vamos a explicar por qué esa subida tan fuerte, y si es alcista o bajista, esta semana el DAX setra alemán. Así que, como veis, creo que viene bastante completo la bandeja de reporte de mercado esta semana de brújula de mercados, porque vamos a tocar tanto temas técnicos como temas fundamentales, como temas de noticia, ¿vale? Y empiezo con el barómetro de los tipos de la Reserva Federal, ¿vale? Sencillamente he marcado el barómetro, ¿por qué? Porque, primero, es una herramienta que está bastante útil, que te da Investing.com, que además te suele mostrar las expectativas que va volcando a través de las encuestas que hacen sobre futuros de la Reserva Federal, y que muestra, mostraba ya que estaba por descontado la subida a 1,50 que hacía la Reserva Federal. Esto es fundamental para que entendamos por qué, cuando realmente sube los tipos de la Reserva Federal, al estar tan descontado por el mercado, ya sea por este barómetro, ya sea porque miráis los propios gráficos y los que ya lleváis años en trabajando mercados, sabéis interpretar cuándo está descontado, está tan descontado que no hubo cambios. Y entonces, lo único que hizo incluso fue debilitar al dólar, si cabe, ¿vale? Es importante, y esto ha sido la clave fundamental de esta semana, de cuándo subió los tipos de interés la Reserva Federal, apenas dio ningún cambio, incluso debilitó al dólar. A menudo se dice que este tipo de cosas se cuentan a toro pasado. En este caso, yo creo que cuando vemos que el dólar se va fortaleciendo sin que venga esa subida de tipos, pues lo único que podemos esperar es lo que decimos siempre. Compra con el rumor, vende con la noticia, sospechamos una subida de tipos, el dólar se fortalece, lo único que puede pasar es que si no suben los tipos, se caiga. Si los suben, ya había subido, ¿me explico? Curva de tipos de Estados Unidos aplanándose. Atención a esto, ¿vale? Que esto es importante. Lo que quería resaltar con esta era, vamos a ver si podemos dibujar con esta herramienta, era... esta era la curva de tipos de hace un año. Esta azul que veis aquí, ¿vale? Esa. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esta es la que se está haciendo ahora. Entonces, estamos viendo cómo realmente la curva de tipos se está aplanando, ¿vale? Y esto es peligroso, ¿por qué? Primero porque me acerca a tasas de rendimiento de bonos a 10, 30 años importantes, pero es que las del corto plazo están subiendo bastante. Se dice, ¿vale? Se suele comentar que una curva de tipos es, ¿cómo diríamos? Una curva de tipos se va volviendo insana cuando empieza a aplanarse y luego se vuelve catastrófica cuando empieza a volverse con tendencia negativa. ¿Por qué? Porque quiere decir que entonces el corto plazo no es capaz de financiar el largo plazo. ¿Vale? Me piden más dinero para el corto plazo que para el propio largo plazo y eso es un desastre porque quiere decir que me estoy quedando sin liquidez. Así que el hecho de que la curva de tipos de Estados Unidos aplané es algo preocupante y de hecho, para que tengáis un ejemplo claro, esta es una curva de tipos sana. Esta curva de tipos pertenece, a ver si puedo hacer zoom aquí, que estoy utilizando herramientas nuevas, pertenece a Alemania, ¿vale? Y como veis, está significativamente más inclinada que esta. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que Alemania sí es una economía con una potencia increíble. Vais a ver los números que está dando Alemania son de lo mejorcito. Mira, creo que se puede hacer zoom. ¿Vale? Ahí lo tenéis. 1.5 ni siquiera llega al rendimiento del bono a 30 años de Alemania. A ver si no descoloco esto bien. Entonces, ¿con qué me encuentro? Me encuentro con que eso es una curva de tipos decente y la que tiene Estados Unidos preocupa. Y os dejo un comentario al pie del gráfico. La reforma fiscal y la caída de ingresos públicos será la cerilla que podría tumbar la curva de tipos. Es decir, ahora que pone en marcha la reforma fiscal Donald Trump, ahora sí, ¿qué se espera? Un estímulo económico, pero con efecto inmediato, con efecto inmediato, vendrá que una caída de los ingresos presupuestarios de Estados Unidos, los ingresos públicos. Y una caída de los ingresos públicos preocupará, ¿a qué se traducirá? A la demanda de dinero. ¿Qué hace el gobierno de Estados Unidos? A los bonos del tesoro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que veremos cómo la Reserva Federal se le empiezan a poner los pelos de punta en 2018 si esta curva sigue aplanándose. Porque estamos hablando de la principal economía del mundo. 18 trillones de dólares de Producto Interior Bruto que se pueden empezar a poner al rojo vivo. Como veamos que esa curva sigue aplanándose. Y que el rendimiento del bono a 10-30 años sigue subiendo. ¿Vale? Es decir, el hecho de que superemos 2.53 ya sería algo bastante alarmante en deuda americana. ¿Vale? Teniendo en cuenta además que la deuda americana supera esos 18 trillones de dólares. Que eso es lo más preocupante de todo. ¿Vale? Así que nada, ahí vemos un dato que va a ser fundamental. El otro dato que también preocupa va a ser el VIX, el índice de volatilidad. Porque si me fijo, os he marcado esto. Año 2007, el VIX llega a estos mínimos. Año 2017, el VIX llega a estos mínimos. Año 2007, cuando el VIX llega a estos mínimos, ¿qué ocurre? 2008 y 2009. ¿Y qué ocurre? El crack. ¿Vale? Año 2017, pues chico, no sé. Pero podría ser el preludio. ¿Para qué? Son niveles muy parecidos, incluso inferiores a los que vimos en 2017. Cuando el VIX alcanza a estos niveles, sé que muchos dan la interpretación contraria. Vais a ver diarios financieros que os hablan de que el VIX está muy bajo y que es una buena señal de baja volatilidad y buena estabilidad en los mercados. Es mentira. Cuando el VIX alcanza mínimos de volatilidad, siempre es preludio de que la burbuja ya se ha inflado. ¿Vale? Y entonces, ¿qué queda? El reventón. ¿Vale? Pero, por si acaso te queda alguna duda, mírate un gráfico que habla más que mil palabras, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ahí lo tenéis. Preludio inevitable para el SP500. Y pongo, ¿dónde están las correcciones? Tenemos este gráfico del SP500 y, francamente, tú me dirás exactamente dónde vamos a parar. Porque aquí hicimos una pausa, ¿vale? Ese verano. Pero luego, claro, es que el tema, lo que tiene el SP500 es que su subida es cada vez más inclinada. ¿Lo veis? ¿Vale? Aquí había correcciones, aquí había correcciones. Una subida fuerte. Lateralidad. Pero es que esta subida se vuelve cada vez más inclinada. Entonces, claro, la corrección que te hace este tipo de movimientos es una corrección muy agresiva. ¿Vale? Entonces, tenemos marcado 2.700, que fue lo que dijimos hace dos semanas. Y seguimos yendo de cabeza. Estamos a 5 puntos de alcanzar los 2.700, cosa que hace dos semanas en brújula de mercado vaticinamos. Que la proyección nos llevaría a 2.700 en el SP500, ¿vale? Entonces, creo que por ahí realmente es por donde podemos esperar la renta variable americana. 2.700, pero con muchísima precaución porque sabemos que el pinchazo puede estar ya a la vuelta de la esquina, dado el ritmo que llevan. ¿Vale? Bien. Seguimos con lo siguiente, que es... Vamos a darle. Europa, el BCE. Vamos a hacer este resumen que os comentaba. Lo que tenéis a la izquierda es el PMI de Europa, de la zona euro, y la tasa de inflación. Y vamos a ver cómo... No sé si os dais cuenta o no aquí. Pero cómo contrastan. El PMI sigue subiendo, sigue dando mucha fortaleza, de hecho marca un máximo histórico. Pero la inflación sigue estando pinchada. Alcanzó un máximo de 2% en febrero y desde entonces ha fracasado. No hemos conseguido subirla, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a leer este resumen que os he hecho porque yo creo que va a ser bastante útil para sintetizar el caso de Europa. Telefesiones sobre Europa, BCE. De la CUE oferta monetaria. Bien, nota. Pasa de 60.000 millones a 30.000 millones, pero prolongada hasta septiembre de 2018. Esto es lo que sabemos que ocurrió ya. Cuando Draghi anunció, ahora ya sí, a finales de este año, que la CUE ya no se comprarían 60.000 millones mensuales en bonos, sino que pasarían a 30.000 millones. La reducía a la mitad la CUE, pero la extendía. Cuando el miedo que había o las especulaciones que había en los meses previos era que se cortaría la CUE. No se corta, sino que sencillamente se extiende en el tiempo, pero se disminuye su volumen de inyección de euros en el mercado. La heroína monetaria queda reducida por el BCE, pero sigue estando ahí. Se le reduce la dosis al mercado, ¿vale? Comentario. El euro boom está más bajo ahora que antes. 0,50 ha pasado a 0,30. ¿Por qué pongo este comentario y por qué creo que es prudente comentarlo y referencia? Bien, sencillo. Si resulta que nos están diciendo que se reduce la compra de bonos, que se reduce el estímulo monetario, la oferta monetaria, la CUE, llamémoslo como queramos, las compras del Banco Central Europeo se van a reducir a la mitad. Pero el bono, el euro boom, sigue cayendo a 0,30. La percepción de riesgo que tiene la renta fija, en este caso la europea, no está acorde con lo que ha anunciado Mario Draghi. Por un lado, ese récord de compras al 50% debería haber fortalecido al euro, que de hecho lo ha hecho contra el dólar, pero a la renta fija también debería haberle traído un aumento en los yield, en los bonos. Es decir, si hay menos dinero disponible para comprar bonos, los bonos deberían haber subido, haberse vuelto más caros, ¿verdad? Y no ha ocurrido. Están más bajos que antes de ese anuncio por parte del Banco Central Europeo y por parte de Mario Draghi. Y con ello paso a las expectativas del BC. Están listos para incrementar las compras si fuese necesario. Esperan mantener las tasas de interés largo tiempo sin cambios. Es decir, si del mismo modo que nos reduce al 50% la cantidad de dólares, perdón, dólares, euros que nos fabrican, también nos dicen que están preparados para que si fuese necesario sigan comprando o incrementen las compras. Dicen, sí, las reducimos de 60.000 a 30.000, pero si existe falta mañana compramos 40, 50, 60.000 más, ¿vale? Por lo tanto, no están convencidos de que el estímulo de oferta monetaria en Europa vaya a desaparecer porque te dejan la puerta abierta que en cualquier momento podrían sacarlo de nuevo, ¿vale? Y luego te dicen que los tipos de interés van para largo, no van a moverse, ¿vale? Simultáneamente el BCE me dice, el PMI alcanza máximo 60,6, que es el último dato que tenéis de PMI europeo. Las perspectivas de crecimiento aumenta en el 2018, las han realizado del 1.8 en 2018, van a pasarlas al 2.3. Expectativas de crecimiento, ¿vale? Del 1.7 al 1.9 en 2019, ¿vale? Pero, 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 la tasa de inflación, que era del 2% en febrero, ahora es del 1.5. Aquí algo no cuadra. Si las expectativas de crecimiento en Europa son buenas, si el PMI mate récords de máximos, que al fin y al cabo es actividad de industria en Europa, ¿por qué razón la inflación sigue sin responder, ¿verdad? Es decir, no, el crecimiento económico no está acorde, no va acompañado, no está confirmado por todas las variables que yo tengo en una economía. La inflación no está despuntando, por lo tanto, tampoco hay un incremento del consumo significativo. La tasa de paro sigue estando bastante elevada en Europa, ¿verdad? Bien, el BCE observa algunos datos en cuanto a recuperación, pero mantiene el dedo en el gatillo para seguir expendiendo la oferta monetaria en caso de emergencia. Otro comentario que os he puesto, ¿vale? Os recuerdo que esto lo he redactado yo. Las expectativas de crecimiento aumentan, pero la inflación disminuye. Cuidado con eso, ¿vale? Porque eso, lo único que me está indicando es que algo está descorrelacionado en su modelo económico del BCE, ¿vale? Y revisión de las tasas tenemos, coste marginal de refinanciación al 0.0, para que repaséis realmente cómo está el dinero en Europa. 0.0 la refinanciación, coste referencial del BCE de crédito es el 0.25% por crédito y el menos 0.40% por depósitos. Te cobran por dejarles dinero, ¿vale? Así que ya lo tenéis, pedir crédito al 0.25%, dejar depósito menos 0.40% lo que te cobra, ¿vale? Y pongo aquí nota que os he dejado, recuerda la burbuja de bonos del mercado europeo comentada la semana pasada en el reporte de estrategias semanales. Entonces dijimos, si el Bitcoin es una burbuja, imagínate lo que será la burbuja de los bonos en Europa. ¿Por qué? Porque países como Alemania sí tienen un bono acorde a su economía, pero países como Italia, como España, tienen un bono que desde luego no está acorde a sus cifras macro, no están acorde a una tasa de paro que supera el 18%, no están acorde con, ¿qué diría yo?, una tasa de inflación que tampoco muestra demasiada actividad económica. Entonces podéis ver cómo ese tipo de números no te encajan, ¿vale? Y la inflación, desde luego, aquí, el pinchazo que tenemos de inflación, sin duda alguna, ya me indica que no todo está bien recogido en el BCE, por mucho que el mensaje que nos quiera dar sea positivo, ¿vale? Elecciones de Italia, vamos a hacer un comentario breve para que te quedes con una buena revisión de lo que te espera en 2018 porque creemos que esto puede darle bastante mambo al mercado europeo y al euro, ¿vale? Luigi Di Maio, líder del Movimiento 5 Estrellas, dijo que estaría preparado para convocar a tal votación si los líderes europeos no aceptan suavizar las reglas fiscales de la Unión Europea para ayudar a las economías mediterráneas en dificultades. Hizo declaraciones cuando su partido tomó una ventaja de 5% en encuestas, alejándose de la socialdemócrata pro-Unión Europea que están divididos por divisiones y choques de personalidades. Italia, que probablemente celebra su próxima elección general en marzo, ha sido una fuente de nerviosismo por Bruselas debido al profundo euroescepticismo e insatisfacción en el proyecto. Los italianos más corrientes ahora piensan que el euro ha sido algo más malo, 47%, para su país que bueno, 41%, mientras que el desempleo juvenil sigue siendo obstinadamente alto. El Movimiento 5 Estrellas, si bien no aboga por una ruptura total con la Unión Europea, ha aprovechado la insatisfacción de la gente y se ha comprometido a buscar una renovación completa de las normas de gasto en la zona euro. Roma se ha enfurecido particularmente con los estrictos controles de impuestos de Berlín, diseñados para impedir que los gobiernos acumulen demasiada deuda, lo que cree que ha estrangulado la economía italiana. No solo lo cree ellos, brújula de mercados ya explica en alguna ocasión cómo funciona esto. Alemania, no ahora, sino ya hace unos años, cuando se instauraron, por ejemplo, las normativas a través de los testes bancarios, Alemania pidió que como parte de los testes bancarios se contase con la deuda que tenían los bancos privados, deuda pública que tenían los bancos privados de los estados. ¿Por qué hizo esta medida? Porque esta medida la hizo en 2013. La hizo cuando el BCE anunció que iba a comprar masivamente bonos hasta que la tasa de interés de Italia y de España fuese una cantidad comprensible. Es decir, anunció que a partir de una cantidad que no mencionaban, decidirían comprar bonos. Y eso ahuyentó por completo la especulación de los TDS, de los contratos sobre el riesgo de quiebra que tenía Italia y España. Colocaban la deuda por encima del 7%, el bono de 10 años. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Por traducirlo y porque se entienda desde brújula de mercados, que no solamente sea un blog donde hablamos, un videoblog donde hablamos de estrategias, sino que además demos opinión sobre economía y sobre el mundo financiero. Esto ocurre porque Alemania se ve francamente beneficiada cada vez que nace un foco de incertidumbre en la Europa Mediterránea. Lo hemos explicado muchas veces. La deuda griega no es una deuda griega que tenga con la Unión Europea, la tiene con los bancos alemanes que le prestaron crédito. Allá por 2008 o 2009. Le prestaron crédito que no pagó los departamentos de riesgos de ese banco, deberían haber hecho cargo del impago de esa deuda. Pero en lugar de eso, para que no quebrase los bancos alemanes, Europa fue la que tuvo que financiar la deuda griega y que pueda pagar a los bancos que le prestaron. Esa es la clave, que no se han hecho cargo sus departamentos de riesgos, sino el resto de Europa, de, como diríamos, mutualizar la deuda griega a través de todos los miembros de Europa. En este caso, cuando Alemania tiene problemas, como en el Deutsche Bahn der Liquidez, porque ha sido una fuente de tasa de interés negativa, donde han absorbido como una aspirada a todo el dinero que salía de los bancos de Europa Mediterránea, cuando se estabiliza la cosa, Alemania, claro, puede jugar su carta. ¿Cuál es? Si vuelve a generar un foco de centíbre, como es este, con mayor presión fiscal, a través de la acumulación de deuda, que obviamente saben que acumulan deuda. ¿Por qué? Porque ha habido una autocompra durante los años de subasta de Italia y de España, que salían y que eran atacados masivamente los mercados. Había autocompra de cartera por parte de los bancos de esas zonas y todo el dinero salía. Se empezó a hablar de la quiebra de bancos muy importantes en Europa Mediterránea. Bueno, pues si vuelven esos tiempos de incertidumbre para Europa Mediterránea, Alemania volverá a tener fluidos de capital masivos. Entonces aquí hay un interés claro, yo creo, a nivel bancario. ¿Vale? Y con esto sigo, para no enrollarnos mucho. Hablando ayer, el señor Di Maio dijo, si logramos que Europa cambiara y no necesitamos un referéndum sobre el euro, de lo contrario les preguntaremos a los italianos si quieren quedarse o no. ¿Vale? Esto es una mala traducción sencillamente porque el artículo original estaba en inglés. ¿Ok? Sus comentarios en la televisión italiana llegaron después de que una nueva encuesta mostrara que los socialdemócratas de izquierda liberados por el exministro Matteo Renzi se han desplomado a solo un 23,4% en las encuestas. Por el contrario, Five Star Movement, Movimiento 5 Estrellas, está subiendo un 28,2%, aunque a diferencia de sus rivales el partido está en solo, un solo pie. Y no tiene ningún socio de coalición neutral con el que emparejarse. El bloque de centro-derecha liderado, aquí viene, por el ex primer ministro Silvio Berusconi, quien ha pedido a Italia que reintroduzca su propia moneda nacional junto con el euro, está en un 36%. Señoras y señores, Berusconi vuelve a la política italiana y además anuncia que quiere meter la propia divisa italiana de nuevo de vuelta. ¿Vale? La agrupación centrada en torno a un partido de Forza Italia ganó recientemente las elecciones locales sicilianas en un resultado visto como un elemento clave para las elecciones generales del próximo año. Ahí ya tenéis un preludio. Ganaría Berusconi, ganaría Forza Italia y propondría a este señor volver a instaurar, sin dejar el euro, la moneda nacional italiana. ¿Vale? Así que ya tenéis el principio de incertidumbre para Europa en las elecciones italianas. Bien, tensiones de Europa. Os hablo aquí del Vicegrat. Vicegrat es ese eje que se formaba entre Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría en los años 90, ¿vale? Cuando cayó Checoslovaquia. Y se formó esta coalición de cuatro países que hoy en día siguen estando, sus vínculos y sus raíces siguen estando muy en el centro. Porque vemos que la Unión Europea ha criticado al gobierno de Hungría en determinadas ocasiones, pero también lo ha hecho al de Polonia y al de estos países del centro de Europa que han recibido presión. Por lo tanto, aquí lo que vaticinamos es lo que ya comentamos. Las pretensiones de Hungría, el desobedecimiento que hace Hungría a la normativa macroestado de Europa, de Bruselas, y que en algún momento esto se acabe manifestando como una confrontación directa que se está produciendo cada vez más. Os recuerdo que Austria ha ganado un gobierno de coalición con un partido de extrema derecha que recupera el Ministerio de Exteriores, Asuntos Exteriores, y el Ministerio de Defensa, si no me equivoco, ¿vale? O Extranjería, no, Defensa creo que es. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que el Imperio Austro-Húngaro se está formando de nuevo. Ese Imperio Austro-Húngaro, porque Austria, no sé si la veis, pero Austria la tenéis aquí, sería el quinto miembro de esta historia, ¿vale? Tendríamos a Austria por aquí abajo, y entonces ya para qué queremos más. Entonces, ¿qué pasa? Que se podrían formar dos bloques. Este bloque y este bloque. Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, y por el otro lado Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría. Y espérate que no se sumase a ese bloque. ¿Quién? El euroestéptico número uno que podría ganar las elecciones. ¿En dónde? En Italia, por aquí abajo, Berlusconi, ¿vale? Bien, bueno, pues eso es lo que esperamos. No desaparecen las tensiones, también hay que decirlo, ¿eh? Acordaros que durante el 2017 estaban elecciones francesas, elecciones alemanas, daban bastante, bastante miedo las francesas por la fuerza que tenían Le Pen en las encuestas, y no pasó nada al final. Macron ha salido fortalecido, entonces el euro quién lo ha visto y quién lo ve, ¿verdad? Así que quizá nada de esto llega a ocurrir, pero lo comentamos, porque en Brujo de la Mercado siempre te ponemos al día del panorama. Y por último, vamos a comentar ese Bitcoin contra los estados. La semana pasada decía, comparábamos la capitalización del Bitcoin con diferentes compañías, para que aviésemos la potencia que tenía, pero en este caso, algo que se me ha ocurrido que podía ser más curioso todavía, ver que supera el PIB de Portugal, supera el PIB de Chile, supera el PIB de Irlanda, supera el PIB de Sudáfrica, supera el PIB de Dinamarca, supera el PIB de... No, perdón, el de Dinamarca lo supera, lo está tocando, el de Israel se le aproxima bastante, ¿vale? Noruega y Austria. Claro, esto ya no supera el PIB de Noruguay y Austria, ¿no? O sí, porque la semana pasada estaba en 265 billones de dólares, o 265.000 millones de dólares, ¿vale? Y esta semana está en 309.000, o sea, ha subido 25.000 millones de dólares en lo que lleva de semana, en una semana solamente, ¿vale? Y acordaros que el Bitcoin, a diferencia del resto de mercados, cotiza durante el fin de semana también, porque como al fin y al cabo el Bitcoin está siempre negociándose. Bien, estrategias para esta semana y para lo que queda este año. Os he traído el año del crudo, bien, aquí tenemos un gráfico, va a venir muy bien este comentario para que interrelacionéis mercados, esto se estudia directamente como estrategias fundamentales, pero a nivel gráfico se entienden todavía mejor. Esto es una estructura, creo, alcista en el petróleo, ¿vale? El objetivo que tengo ahí son los 75, si no me equivoco, vamos a hacerle un poco de zoom, ¿vale? Vamos a cambiar, aquí estaría 75,50, ¿vale? Estudiarlo con un gráfico es de largo plazo y veréis que esos 75,50 vienen además de un plano bastante más... de un plano muy largo plazista, ¿vale? Con gráficos de vela mensual, donde podéis ver que esos 75,50 son zona de máximos que podríamos alcanzar porque son antiguos soportes, ¿vale? 75,50. Por lo tanto, este año podríamos ver que el crudo realmente rompe toda esta zona que se quedó. Os he dicho que era el fin de la guerra energética, los sovitas han reunido con los rusos, va a cambiar el panorama. Arabia Saudita además pide ahora que quiere instalar tecnología nuclear, ¿vale? Nuclear, su propia carrera nuclear, y ha pedido incluso a China ayuda en desarrollo de tecnología. O sea que está cambiando el eje, ya lo comentamos hace tres semanas, fue uno de los títulos de este blog, cambia el eje político del mundo y en investing.com de ahí lo publicamos. ¿Qué ocurre? Que ahora tengo el CAT, el NOC y el rublo. Canadá, Noruega y Rusia. Canadá, altas reservas de crudo. Noruega, alta producción de crudo. Es una de las... en su balanza de pagos, Noruega lo que más vende es salmón y crudo, ¿vale? Y Rusia, altísima dependencia de la venta de hidrocarburos. Todas estas divisas, fijaros, ¿en qué año se dispara el dólar contra ellas? Os recuerdo que este movimiento al cita significa que las divisas valían menos, se compraban más divisas, más canadiense, más corona noruega, más rublo, por cada dólar. Todo esto ocurrió en 2014. Todo esto ocurrió en 2014. En 2014 se dispararon el dólar contra cada una de estas divisas. Es decir, el dólar compró muchas divisas de estas. Y qué casualidad que en 2014 fue cuando el crudo se desplomó, ¿vale? No es casualidad, es la alta dependencia que tienen estos tres países de sus reservas de crudo, de su venta de crudo y su producción de su venta de crudo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si este año el crudo recupera, ya sabéis que este año va a ser el año en que se den la vuelta estos pares, ¿vale? ¿Ok? Así que puede ser un año interesante para Canadá, para Noruega y para Rusia, ¿vale? Bien, paso a otro gráfico. Porque digo, bueno, el año del crudo, nota el mayor consumidor de materia prima lanza su propio petroyoan con la ayuda de los BRICS. China está preparando el petroyoan y lo hemos comentado ya en multitud de ocasiones. Entonces, cada vez que sale una noticia nueva, siguen avanzando en esto. Un banco de arbitraje, en fin, una serie de cuestiones que está haciendo con Rusia, cuando digo BRICS me refiero a esta coalición que existe, con Rusia, para reducir la dependencia que tienen. Bien, voy a, por cierto, que no lo he comentado, finalizará el año con estrategias de inversión. He hecho un reporte del año completo y de previsiones para el año 2018 que mandará en suscripción de estrategias de inversión a todos los suscritos de estrategias de inversión, ¿vale? Por lo tanto, lo digo porque este tema lo he comentado en el reporte que he hecho ya de cierre de año de estrategias de inversión que mandaron en PDF. Lo que he comentado sencillamente es que este mismo año, el hecho de que tengamos ese petroyoan latente, las reservas, las reservas de oro de China y de Rusia, solo os diré una cosa, Estados Unidos sus reservas han variado en un 0,25%, lo vi a través del World Council Gold, el Consejo Mundial de Oro, que tiene todo tipo de datos estadísticos sobre el oro. Las reservas desde el año 2000 hasta ahora de la reserva federal han variado un 0,60 y pico por ciento, si no me equivoco, menos un 1%, ¿vale? Hasta la actualidad. Las reservas de China y de Rusia de oro se han cuadruplicado, ¿vale? Así que ese petroyoan está al caer. Alimentado por la caída del dólar, ¿qué veremos? Alimentado por la caída del dólar, bueno, lo que vemos es que el índice del dólar probablemente, si ya pierde esto, donde estamos ahora es aquí, ¿vale? Vamos a quitar esto, que no lo quiero, donde estamos ahora es aquí. Estamos en esta zona, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hemos perdido prácticamente ya ese colchón. Entonces, ¿qué puede haber? Una proyección bajista que me traiga para acá el dólar. Esto es del año 2015 al año 2017. Esto es lo que ha pasado, ¿vale? Si este año perdemos definitivamente ese pulso en el dólar, el dólar caerá y el dólar se vendrá para acá abajo y se acabará debilitando. Índice dólar de X y Y, ¿vale? De X y Y. Ahora, si el dólar efectivamente se acaba debilitando, lo único que puedo hacer es que con un dólar más débil, el crudo se venda más caro. Para compensar, ¿vale? Así que esa, digamos, descorrelación que se ha producido entre crudo y dólar se corregirá ahora. El dólar acabará colapsando y el crudo repuntará fuertemente, ¿vale? Bien, me voy también al oro. ¿Por qué? Porque el oro lleva un año entero en el que prácticamente no ha habido cambio. Esto ha sido todo el año, ¿vale? 2015, 2016, 2017. Como veis, nunca hemos superado esa zona de 1.400 dólares, la onza. Lo que decimos es cuidado porque puede haber esto, ¿vale? No sé si se ve ahí o no. Vamos a dibujarlo un poquito más claro. Pero esto, con vela mensual, igual, proyecciones para el año que viene. ¿Qué hay? Pues, de momento, el oro lo tenemos por aquí, ¿vale? O sea, el oro no tiene nada que preocuparte, es en un rango que es de plomo. Lo que estamos hablando es que si durante el 2018 superamos los 1.400, lo más probable es que haya una proyección alcista del oro. ¿Y eso va a ocurrir con qué? Con un debilitamiento del dólar, ¿vale? Las reservas pasarán de dólares a lingotes. Si ya China y Rusia han cuadruplicado desde el año 2000 hasta ahora sus reservas, se han deshecho de dólares. Hay una pregunta clave que cogimos, me parece, que de Infowars una vez. ¿Realmente existen las reservas de 8.000 toneladas? 8.000 toneladas de oro en la Reserva Federal porque nadie ha entrado, nadie las ha visto y su acceso está restringido. No sabes si la Reserva Federal tiene el oro que dice que tiene o es el mayor pufo de la historia. Por eso sí, como decíamos la semana pasada, quizá el dólar sea la mayor de las burbujas, ¿vale? Y pasamos cada divisa para hablar de estrategia, ¿vale? Estamos en el dólar, lo que tenéis en pantalla. La semana pasada comentábamos que muy probablemente nos haría 1, 2, 3, movimiento alcista y luego para abajo, atacar la neckline, que es esta neckline de aquí, ¿vale? Y efectivamente ha traído un movimiento bajista, pese a que luego ha habido cierto fortalecimiento del dólar. Vamos a verlo ahí. ¿Lo veis? A ver si... ahí está. Entonces, vemos cómo empezó a caer hasta aquí. A ver. Decía, empezó a caer hasta aquí. Y luego al momento, ¿qué hizo? Un rebote. ¿Veis la mecha que ha dejado? Vamos a quitarlo, a ver si se ve o no. Ha dejado toda esta... Toda esta mecha de aquí. Esta de aquí. Subiendo. Pero respetar que este canal... A ver, vamos a limpiarlo un poco que con esto no se ve del todo. Me respeta perfectamente esta zona, ¿vale? 1, 2... Y fijaos cómo aquí efectivamente hizo ese hombro. Fijaos cómo cuando me trae esta vela verde, la mecha se queda aquí. Es llegar a esta zona y le empezaron a entrar ventas al euro dólar en la sesión de hoy. Vuelta a dar la vuelta. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora esperamos que venga a dónde. Hacia lo que indicábamos. Que es toda esta pasarela de aquí. Que sería acercarse hacia la media de 200, ¿vale? Y sería el objetivo que esperamos. Un movimiento bajista en el euro dólar. Un fortalecimiento del dólar contra el euro momentáneamente de días, ¿vale? Porque ya sabéis que el panorama que es más bien al contrario. Que haya un debilitamiento en los próximos meses del dólar, ¿vale? Bien, pues con esto pasamos a otro estadio jamás y vamos cerrando. Dólar yen lo dábamos como movimiento bajista. Ha ocurrido. Os pongo. Producido industrial el indicador de confianza. La Tancán fortalecieron el yen hasta el 0.30 a 32 desde el 0.33 con 5 la semana pasada. Lo que tenemos es un movimiento bajista que efectivamente subimos a interpretar a nivel gráfico. ¿Lo veis? Esta zona con velas semanales, ¿vale? Igual dijimos, bueno, lo más probable que es vuelto otra vez hacia abajo, ¿vale? Que no supere. Estamos en cerca de extremos y dijimos, podemos probar a vender en dólar contra yen. Bien, y además, ¿por qué? Porque nos servía como cobertura. Os recuerdo que esta estrategia dólar yen significaba que compro menos yenes por dólar. Un movimiento bajista en el dólar yen significa un debilitamiento del dólar. Y al mismo tiempo, un movimiento bajista en el euro dólar significa un fortalecimiento del dólar. Así que estábamos una vez a Dios y otra al diablo con el dólar, ¿vale? Perfecto hedging. Bien, y voy a Eurolibra y en Eurolibra sigue estando activa. En Eurolibra damos un movimiento que podía ser bajista. Me saltó stop en positivo, ojo, tenía ya el stop en beneficios. Me saltó el stop en positivo y vuelvo a tener zonas de venta. Es que esto no cambia. O sea, este panorama yo creo que sigue siendo en el largo plazo un movimiento muy bajista del euro contra la libra. Lo cual quiere decir que la libra se fortalecerá bastante. Aunque se lo ponen bastante complicado con el tema Brexit y negociaciones, ¿vale? La factura que tenían presupuestaria de 20.000 millones de libras, lo que les costaría dejar la zona euro, según prometió Teresa May. Y ahora, de momento, en la negociación van por 40.000, ¿vale? No te digo más. Bueno, el SP lo hemos comentado antes, los 700 que estamos yendo para allá y estamos ya prácticamente ahí tocándolos. El DAX, el DAX, cuidado, porque ya he visto algún análisis que otro hoy en el que me hablaban del DAX y me decían que muy bien, que muy alcista y que se iba ya por los siguientes máximos del año. He visto algún comentario que otro por ahí publicado en los blogs y decían, bueno, se va a lo máximo. Ciertamente lo parece si ves este gráfico, ¿vale? Es decir, un lateral que se rompe y que ahora proyecto el lateral y la misma distancia que ha tenido el lateral de rango, lo hará hacia arriba y se irá a los máximos, efectivamente, ¿vale? Pero cuidado, ¿por qué? Porque a veces hay cosas que no estamos viendo. Así que aquellos que operáis el DAX, prestar atención al siguiente gráfico que os voy a sacar ahora. ¿Vale? A ver si ajusto un poquito. Vale, el siguiente gráfico que os voy a sacar ahora. Este. Este gráfico. ¿Por qué? Porque me encuentro casualmente que sí existe en el DAX, ¿vale? Pese a que no se veía, sí existe esta tendencia. No sé si lo veis. Lo que he hecho ha sido crear un rango lateral donde veo, pues, que esa zona ha ido acumulando. Entonces, cuando me acerco a este rango me doy cuenta que aquí hay una línea que efectivamente ha servido de tapón y de apoyo para muchas veces el nivel de precios que ha tenido el DAX en los últimos meses, ¿vale? Esto quiere decir que esa subida del DAX, pese a que pensábamos que se iba a máximo, se encuentra con esta línea tendencial que le puede hacer de tope. Y esto quiere decir, hablando en cristiano, que durante esta semana el movimiento que hemos visto hoy del DAX puede corregir mañana perfectamente, ¿vale? Puede corregir mañana perfectamente. Por lo tanto, un tapón que no habíamos visto, una zona de condensación de precio, se encuentra justo en los máximos que ha alcanzado esta sesión de hoy, el lunes, el DAX etralemán y que, por lo tanto, me traía una semana de corrección, ¿vale? Y creo que con esto ya no nos queda mucho más. IBEX35, el comentario de las encuestas, que lo tengo aquí. Y, como veis, Metroscopia, GESOP, Sociométrica, Feedback, GAT3, Celeste, Tel y Infortécnica, me dan todos lo que consideran como más probable es este escenario, ¿vale? Que no es otro que una coalición de RC y Juntos por Cataluña y la CUP. Por lo tanto, esto sería complicado para el mercado, bastante complicado, porque si este resultado que me está dando las posibles encuestas se cumpliese, quiere decir que el tema, la crisis institucional de Cataluña no se resuelve y, de hecho, se queda ahí enquistada. ¿Y entonces qué ocurriría? Yo ya me iría al IBEX35 a mirar lo que hemos sospechado siempre durante estas últimas semanas, que es que este canal bajista le pesa demasiado y que antes o después no van a conseguir aguantarlo tanto tiempo y acabará cediendo, ¿vale? Una corrección hacia los 9.600 puntos, ¿vale? 9.600 puntos. Entonces, esto es lo que lamentablemente tiene toda la pinta y estamos hablando del 21 de, es decir, de nada, de unos días. En concreto, de 19, 20, 21, del jueves, ¿vale? Y el calendario semanal ya para cerrar de investing.com, que me da declaraciones de Mark Kearney, gobernador de Banco de Inglaterra, que podrá afectar a Libra. Tengo el PIB trimestral también de Estados Unidos el jueves, así que atentos al euro dólar. Tengo, ¿qué más por aquí? PIB trimestral de Reino Unido también, atentos a la Libra, porque tenemos tanto declaraciones de Mark Kearney, que da volatilidad a la Libra al fin y al cabo, el presidente del Banco de Inglaterra, ¿vale? Como datos de PIB de Reino Unido, si son buenos, también fortalecerían a la Libra, que ya está bastante crecida. Se ha descontado durante muchos, muchos tiempos de la votación de 2016, así que ahora es tiempo, yo creo, que recogerla. No os olvidéis que la Libra tiene una tasa de inflación del 3 y pico por ciento ahora mismo en Reino Unido, así que eso quiere decir que le va haciendo falta un endurecimiento a la Libra. Bueno, poca cosa más, ¿vale? Eso es todo. Bueno, pues nada, si no hay más novedades, probablemente no nos veremos hasta dentro de dos semanas, ¿ok? Que paséis feliz Navidad y que entréis en el año 2018 con toda la buena fortuna que os pueda traer los mercados bursátiles. Un abrazo, gracias, chao.